Desde la dirección tenemos como objetivo principal impulsar políticas públicas eficaces, justas y humanas para colaborar en la erradicación de las desigualdades por motivos de género, promoviendo ámbitos de igualdad y libres de violencia. Para eso consideramos fundamental capacitar a las y los trabajadores del Ministerio en talleres con perspectiva de género y diversidad. Asimismo monitoreamos la implementación de protocolos y las licencias a trabajadoras mediadas por situaciones de violencia de género.